Vale, a ver, supuestamente si vienes aquí y apuntas más o menos a esta esquinita del carro y luego apuntas aquí, ahí, da una opción de salto, muy sencillota y aquí, pues fijaros, tenéis este pequeño ángulo que bueno, si hacéis pies aquí, la verdad es que vais a tener ventaja y sobre todo para el push que pueden hacer desde puerta es un spot sencillo, pero ojo, va guay, porque cualquiera que entre por puerta no va a esperar que estéis ahí subidos, no es un ángulo muy común de hecho, fijaros lo que ven ellos obviamente es mejor el otro, el que uso yo en los directos, generalmente pero este está muy bien, porque ahí arriba nadie te espera la gente suele apuntar a esta altura, con lo cual, en lo que tardan en reaccionar les vais a pillar, así que bueno, no está nada mal cualquiera que entre por la puerta también lo va a tener bastante complicado así que ahí, de potas está la peña con poca hitbox últimamente en, en dorms, en dorms ¿en qué? ah, en dorms joder, dentro más para la derecha, es que es un colador esto las balandillas son mis enemigas, me odian a mí, llaman a mis balas recuerda, si jugaba ese Battlefield 4, lo de las balandillas ahí era madre mía, que puta locura un poco grande el agujero, pero bueno un poco grande el agujero, cuando estaba jokes Es que es super grande el puto agujero y fallo Le ha quitado el gorro a la AS A la AS, no One on the window of Dorms Inside, inside Ah, viene a Climp, esta ni un puto en la puta Hay una fuera de juegos One outside game And bridge, one bridge Vamos a hablar con los iris In games, in games Le ha tenido que dar de chiripa Lo ha tenido que matar y yo no se como, pero... Venga, venga Venga, venga No he didn't Left side No need to speak, no No I did Right side, now Left side In that bridge Bueno Go in window Go in window Jumping in window No time Hey Premium Go in window Vamos a ver Están en pasillo de amarillos De piano Y algo que él Me puse el Rufla Mad está en piano Pin 3 Fuertar rotación Vale, he entrado dentro Te digo, está estirado en el suelo pin 3 Avanzo más para delante Aquí Aquí tengo el ventilador de lanza Está detrás de la palma Está detrás de la ventana Vale, espera Voy a parar de piquear Que al final El J.A. no es del otra partida Pues no lo sé Del otro equipo Vale, se abre, se abre Puerta de Bull Dentro de Bull Está dentro de Bull Te avanza puerta Buena info Buena info Buena info Buena info Eh... escucho gente por... Eh... garaje Aquí hay... Pin 3 Pin garage Pin 3, están pin 3 Ahí Ay... Por... Abuso Smokepeak 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 Te vayas a matar El enemigo No se vea Tiene un enemigo Virgen Juega si quieres Te digo yo No lo sé Quiero este 4 Window, Window Dice que Window Está en la calle Mmm... Es que no tengo ángulo Para ver si entra Si, hay Capcans Si tienes el C4 Lo que pasa es que Un punto ya Si, está droneando Garaje Entiendo que entonces no va a pusear garaje Ahí lo tienes, pineo Se mete, va a entrar por la puerta del garaje Espera, te hicimos Ahí, en pin 2 Buena, buena, buena Bastante limpio Limpio, ¿no? Hay uno droneando Madre mía ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¡No! ¡No! ¡Pumta madre! ¡Era mi ace! ¡Aaah! ¡Era mi fucking ace! Por correr Por cagaprisa ¡Fuck! Lo que pasa es que voy a hacerlo sin doca Bueno Bueno Buen intento, ¿no? Ha estado bien ¿Quién es en el último? ¿Quién es en el último? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién es en el último? Me están curando, ¿no? Supongo No, Jager está en el último No, Jager está en el último Joder, Jager le Ta, 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 ta Vamos a uno de vida Lo volverán a curar Es que el puto doc ese Nada, le curan Ah, tío He dejado a dos a uno de vida Madre mía, pero ¿Pero esta piña aquí lleva blindaje al 8? Hay uno en piano. Otro aquí arriba, yo creo que a tu derecha. Padre mía, qué suerte han tenido, tío. Juraría que llevaba Clemors con este señor. ¿Dónde estaba el audio? Él estaba en la mano. ¿Puedes hacer un poco ruido? Eh... Sí, espera, te lo miro. Aguanta. Los dos ahí... Si subes ahora puedes. Sube ahora, sube ahora. Te llevas al... Al mute y al dock, eh. Los tienes a los dos en pin 1. ¿Otro más detrás? Muerto, muerto. Te hago refrag. Joder, qué mal lo he hecho. Joder, le fallo. ¿Por qué me choco con la puta mierda esto? ¿Tú puedes revivir si te rotas? A ver, vamos a hacerlo con calma. ¿Tú tienes mi dron, no? Tienes mi dron, ¿no? ¿Tú tienes mi dron, no? ¡Suscríbete al canal! ¡No puede que sea! ¡Hacia el sendero! ¡Bueno! ¡Buena inf.. ¡Aaay! ¡Buen trabajo! Pero vamos a por más esto ¡Suscríbete!